Salmo 48 Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico, toda la tierra se alegra al verlo. El monte de Sion, el monte santo, es la ciudad del gran rey. Dios mismo está en las torres de Jerusalén, dándose a conocer como su defensor. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas y avanzaron contra la ciudad. Pero al verla, se quedaron pasmados, se llenaron de miedo y huyeron. El terror se apoderó de ellos y se retorcieron de dolor como una mujer en parto. Los destruiste como a los poderosos barcos de Tarsis, que fueron despedazados por un potente viento del oriente. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales, es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Oh Dios, meditamos en tu amor inagotable, mientras adoramos en tu templo. Como lo merece tu nombre, oh Dios, serás alabado hasta los extremos de la tierra. Tu fuerte mano derecha está llena de victoria. Que se goce la gente del monte Sion. Que se alegren todas las ciudades de Judá a causa de tu justicia. Vayan a inspeccionar la ciudad de Jerusalén. Anden por ella y cuenten sus muchas torres. Fíjense en las murallas fortificadas y recorran todas sus ciudadelas. Para que puedan describirlas a las generaciones futuras. Pues así es Dios. Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. Muchas gracias Padre, quiero darte en esta mañana. Porque has puesto a tu iglesia en lo alto, como el monte de Sion. Como una lumbrera que da vida y trae claridad en medio de la oscuridad que atraviesa el mundo. Ella está firme, porque tú la sostienes y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tu iglesia amada, comprada, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Habitaremos juntos todos los escogidos. La Jerusalén celestial, esa tierra de bendición que es la culminación de todas las promesas de Dios. Donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Es tu bondad, manifestada plenamente hacia tus hijos. Las fuerzas del enemigo no podrán conquistarla. Huirán temerosos y avergonzados al ver el resplandor de tu gloria y el poder de tu magnificencia. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. A causa de tu grandeza y poder y porque tú proteges a tu pueblo, el enemigo huye despavorido. Resisto las fuerzas del mal que se quieren levantar en mi contra en este día y las pongo en fuga en el nombre de Jesús. Quien avergonzó públicamente con su desfile victorioso a Satanás y sus fuerzas de oscuridad. Declaro que todo emisario del enemigo, utilizado para atemorizarme, se va de mi vida en el nombre de Jesús. Enfermedad, dolor, temor, pobreza, depresión, confusión, debilidad, escasez, tinieblas, se van ahora en el nombre de Jesús. Te alabo, Padre, por tu protección y cuidado. Y así como el pueblo de Israel, luego de un enfrentamiento, recorrían la ciudad para ver los daños e inspeccionar sus defensas, así examina mi corazón espíritu de Dios y muéstrame qué áreas de mi vida tengo que fortalecer y afianzar en la fe. Que pueda, luego de cada batalla, celebrar, pero ayúdame a poner la debida atención a mi salud y fortaleza espiritual. Por tanto, pido renuevo en mi espíritu y fuerzas nuevas para seguir caminando en victoria y enfrentar cada nuevo desafío con vigor y fuerza. Porque tus hijos tenemos un espíritu de amor, poder y dominio propio. Me fortalezco en las fuerzas del Señor y estoy listo para las próximas conquistas. Recibo dirección y guía en mi diario caminar. Necesito el mapa de tu palabra que me muestre las señales y me marque el camino, pero necesito al guía, al Espíritu de Dios que me ayudará a interpretar correctamente el mapa para así conducirme siempre en el camino de la buena y agradable voluntad de Dios para mi vida. Pido, creo y declaro toda bendición sobre mí en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 49 Escuchen esto, todos los pueblos. Presten atención a habitantes de todo el mundo. Los de las altas esferas y la gente común, ricos y pobres, oigan. Pues mis palabras son sabias y mis pensamientos están llenos de buena percepción. Escucho con atención muchos proverbios y resuelvo enigmas con la inspiración del sonido de un arpa. ¿Por qué tendría que temer cuando vienen dificultades, cuando los enemigos me rodean? Ellos se fían de sus posesiones y se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte, pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Los sabios finalmente tendrán que morir al igual que los necios y los insensatos y dejarán toda su riqueza atrás. La tumba es su hogar eterno donde permanecerán para siempre. Podrán ponerle su propio nombre a sus propiedades, pero su fama no durará. Morirán al igual que los animales. Ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubieran sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. sus cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor. pues al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito. Pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. la gente que se jacta de su riqueza no comprende morirán al igual que los animales. Amado Señor vengo ante ti comprendiendo el enorme privilegio que tengo al estar junto a ti. Mi alma recibe paz fortaleza y sabiduría. tú me hablas por medio de tu palabra y por el suave susurro del Espíritu Santo. Quiero escuchar una vez más tu dulce voz hablando impartiendo paz a mi alma cansada y fatigada. Tu voz tu mensaje tu sabiduría es de beneficio universal. Tu consejo es apropiado sabio que trae siempre buenos resultados para quienes como dice tu palabra abrimos nuestros oídos y escuchamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu nos dirige a toda verdad y siempre nos está hablando. lo que sucede es que a veces nuestra mente está tan cargada de preocupaciones y afán que no podemos percibir tu suave y dulce voz que habla nuestro corazón. Pero en quietud y reposo está nuestra fortaleza. en ese silencio y esperando calmadamente viene la inspiración la claridad el socorro y mi fortaleza. En esa meditación reflexiva recibo poder y el equipamiento necesario para enfrentar cada desafío. Soy bendecido por tu dulce presencia soy empoderado y mi mente recibe renovación y la percepción correcta y pertinente para ser más eficaz y traer soluciones familiares económicas laborales empresariales y ministeriales por ello no debo temer ante las dificultades sino más bien ver cada problema como una oportunidad para que tú te glorifiques. Hay cosas que están sucediendo a mi alrededor que no comprendo pero no me lleno de angustia y afán solo confío en ti y eso me dará la victoria muchos confían en sus capacidades talentos o poder adquisitivo inteligencia etcétera pero yo así como lo enseña tu palabra me glorío en ti Jesús quien me completas y me haces poderoso sabio apto y eficiente en cualquier situación mi gloria eres tú Jesús y aún si la dificultad la enfermedad o el porvenir atenta contra mi vida sé que veré tu luz y eternamente estaré contigo en tu presencia en ese lugar maravilloso que has preparado para quienes confían en ti en la vida en la victoria en la enfermedad y aún más allá de la muerte me gloriaré en el Señor pido creo y declaro esta bendición en el nombre de Jesús amén salmo 50 el Señor el poderoso es Dios y habló convocó a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone desde el monte Sion la perfección de la belleza Dios brilla con un esplendor glorioso nuestro Dios se acerca pero no en silencio a su paso el fuego devora todo lo que encuentra y a su alrededor se desata una gran tormenta pone al cielo arriba y a la tierra abajo como testigos del juicio a su pueblo tráiganme a mi pueblo fiel a los que hicieron un pacto conmigo al ofrecer sacrificios luego dejen que los cielos proclamen la justicia divina porque Dios mismo será el juez oh pueblo mío escucha cuando te hablo estas son las acusaciones que tengo contra ti oh Israel yo soy Dios tu Dios no tengo quejas de tus sacrificios ni de las ofrendas quemadas que ofreces constantemente pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil colinas conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen si tuviera hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él acaso me alimento de carne de toro acaso bebo sangre de cabra haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al altísimo luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria Dios todopoderoso grande en fuerza y poder nadie puede igualarte en grandeza y majestad tú eres el dueño de todo todo te pertenece a ti todo lo creaste y fue hecho para tu gloria la belleza del mundo la naturaleza con sus colores aromas figuras paisajes y toda la creación proclama tu grandeza tú nada necesitas de nosotros pero nos has creado para que con nuestras vidas pudiéramos adorarte y amarte pero el hombre se apartó de tu perfecta voluntad y hoy sufrimos el error de darte la espalda y preferir caminar en nuestros propios caminos desde la antigüedad el hombre procuró restablecer ese vínculo contigo a través de sacrificios y observanzas religiosas pero todo ello nunca suplirá ni será suficiente para relacionarnos plenamente contigo gracias por jesús porque es a causa de él que podemos acercarnos a ti quien tiene un nombre que es sobre todo un hombre y en ese nombre jesús todos los que creemos en él recibimos la salvación y el perdón la dicha de relacionarnos nuevamente con nuestro dios y padre que este tiempo en tu presencia no sea simplemente una fórmula o costumbre religiosa sino más bien la oportunidad de restablecer una íntima y perfecta comunión contigo así como en el principio cuando caminabas en el huerto del edén y hablabas con el hombre tenían una íntima comunión sencilla abierta y sincera así también ahora estoy adorándote señor diciéndote cuánto te necesito y cuán importante eres para mí quiero caminar cerca de ti apartarme de todo mal y ser luz en este mundo de tinieblas te doy gracias porque desde que te conocí reconozco que has sido bondadoso y fiel conmigo tu amor y protección siempre han estado sobre mí cuando el enemigo se levantaba en mi contra y me sentía débil e indefenso venías a mi encuentro protegiéndome fortaleciéndome y cubriéndome con tu nube de gloria siento el calor de tu amor tu abrazo que me da paz escucho tu dulce voz hablando a mi corazón quitando todo temor pido creo y declaro esta bendición en el nombre de Jesús amén salmo 51 ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti he pecado he hecho lo que es malo ante tus ojos quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo pues soy pecador de nacimiento así es desde el momento en que me concibió mi madre pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría purifícame de mis pecados y quedaré y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría deja que me goce ahora que me has quebrantado no sigas mirando mis pecados quita la mancha de mi culpa crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo restaure en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti perdóname por derramar sangre oh Dios que salva entonces con alegría cantaré de tu perdón desata mis labios oh Señor para que mi boca pueda lavarte tú no deseas sacrificios de lo contrario te ofrecería uno tampoco quieres una ofrenda quemada el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado oh Dios mira a Sion con tu favor y ayúdala reconstruye las murallas de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar gracias Padre Celestial por tu gran amor hacia mí por ese amor inagotable e incondicional que me ha dado el perdón de mis pecados a través de Jesucristo por causa de tu amor hacia mí y hacia toda la humanidad enviaste a Jesús para que todo aquel que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna y aunque he sido un vil pecador ahora soy hijo amado perdonado limpiado de toda iniquidad cuando peco tengo a mi abogado Jesús el justo quien me justifica por tanto toda mancha y pecado ha quedado atrás ya no los traeré a memoria y si hoy te he fallado o en el transcurso del día por alguna situación fallo me arrepiento reconozco mi iniquidad y tu sangre me limpia de toda maldad que maravillosa es tu gracia y favor para conmigo ya no seré acusado ni condenado por el pasado porque no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús renueva el gozo de mi salvación que pueda disfrutar y gozarme del hecho de que soy salvo y tengo perdón y vida eterna a veces nuestro gozo está puesto en las cosas de esta vida que pasa y se termina las circunstancias marcan o determinan nuestra plenitud gozo y felicidad sin embargo solo el gozo que viene de saber que poseo salvación perdón y tu amor hacia mí en todo tiempo inunda de gozo mi corazón y me fortalece como enseña Nehemias capítulo 8 verso 10 donde dice que además Esdras les dijo vayan a sus casas a celebrar este día preparen buena comida beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado no no se entristezcan porque el gozo del señor es nuestra fortaleza recibo hoy nuevas fuerzas para caminar en integridad y hacer tu voluntad que siempre es buena agradable y perfecta pido creo y declaro toda bendición sobre mi vida en el nombre de Jesús amén salmo 52 ¿por qué te jactas de tus delitos gran guerrero? ¿no te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? todo el día conspiras destrucción tu lengua es cortante como una navaja afilada eres experto en decir mentiras amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad ¿te encanta destruir a la gente con tus palabras mentiroso? pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes los justos lo verán y se asombrarán se reirán y dirán miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable te alabaré para siempre oh Dios por lo que has hecho confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel Padre del cielo es típico del malo jactarse su lengua jactanciosa y llena de engaño es lamentablemente su arma más efectiva siembran mentiras y acechan al justo en la oscuridad para ponerles tropiezo su lengua es un mundo lleno de maldad sus palabras están llenas de crítica de engaño y maldición algunos de ellos se disfrazan también como ángeles de luz pero sus corazones están lejos de ti en cambio el justo es humilde y solo confía en ti sus palabras son dichas con sabiduría con ellas edifica construye educa fortalece predica y bendice las palabras que salen de la boca del justo traen sanidad como enseña proverbios capítulo 12 verso 18 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina como enseña proverbios capítulo 25 verso 11 que mis palabras dichas en el momento oportuno sean señor como manzanas de oro incrustadas en plata limpia limpia nuestra boca de expresiones que no te representan señor y que están llenas de miedo temor incredulidad líbranos de tener un lenguaje negativo que de mi boca broten manantiales de frescura de vida dicha sanidad y restauración el maligno confía en su astucia y en su riqueza a diario vemos como el mundo se inclina hacia todo lo que es contrario a tu palabra y la verdad el enemigo nos tienta diciendo que si somos buenos amables y representamos el carácter de cristo en este mundo de engaño y mentira nunca podremos avanzar en la vida si el desea que corramos y actuemos como el mundo lo hace pero nosotros confiamos en ti en tu bondad en tu ayuda y no en nuestras capacidades o tácticas mundanas para lograr el éxito como lo dijo en su libro el profeta Isaías en el capítulo 3 verso 10 decir al justo que le irá bien si porque comerá de los frutos de sus manos nunca los que confían en el señor serán avergonzados declaro que soy como un olivo verde lleno de vida y sustento declaro que tengo plenitud y vida abundante mi confianza en ti son como raíces profundas que me arraigan a la vida abundante que el señor ha dispuesto para mí profetizo que soy como un árbol frondoso plantado en buena tierra y a su tiempo daré fruto abundante para la gloria del señor mi lugar solo está cerca del señor quien tiene misericordia eterna y sin fin hacia mi vida y en ese lugar estoy seguro y feliz a pesar de las maquinaciones del enemigo declaro también que daré fruto abundante aún cuando los enemigos se marchiten como ramas cortadas del árbol mi fuerza consiste en estar quieto no voy a desesperarme como los demás que buscan la gloria inmediata sé que la paciencia dará fruto poco a poco y se manifestará toda bendición en mi vida cuando el señor lo disponga te daré gracias y te alabaré por todo lo que has hecho haces y harás en mi vida y en todas mis cosas en el nombre de jesús amén hoy compartimos el salmo 53 y luego oramos juntos a través de esta revelación solo los necios dicen en su corazón no hay Dios ellos son corruptos y sus acciones son malas no hay ni uno solo que haga lo bueno Dios mira desde los cielos a toda la raza humana observa para ver si hay alguien realmente sabio si alguien busca a Dios pero no todos se desviaron todos se corrompieron no hay ni uno que haga lo bueno ni uno solo será posible que nunca aprendan lo que hacen el mal devoran devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar a Dios el terror se apoderará de ellos un terror como nunca han conocido los los avergonzarás porque Dios los ha rechazado quien vendrá del monte de Sion para rescatar a Israel cuando Dios restaure a su pueblo Jacob gritará de alegría e Israel se gozará padre celestial me dirijo a ti señor pidiendo por todos los hombres como enseña tu palabra para que sean salvos restaurados vivificados y acercados a ti oro por amigos familiares y conocidos y aún por cada persona que se ha alejado de ti o todavía no te ha conocido aquellos que aún no te han reconocido que están en tinieblas y enseguecidos por las fuerzas del mal pido para que sean confrontados con tu palabra que tu Espíritu Santo los convenza de pecado por cuanto no creen en ti el pecado los ha enseguecido tanto que declaran que no hay Dios el pecado lo primero que hace en la vida del hombre es distorsionar la imagen de Dios por ello ayúdanos a nosotros a no endurecernos por el engaño del pecado porque al permanecer en este dejaremos de percibirte con claridad líbranos de permitir zorras pequeñas en nuestra vida espiritual que destruyan poco a poco nuestras viñas es decir nuestro corazón sembrado con todas las cosas buenas de Dios y que luego todo se pierda oro por aquellos que te conocieron pero por causa del pecado están lejos de tus caminos algunos aún negando tu nombre ya que el pecado y la desobediencia enfría nuestra relación y nuestro amor hacia ti tú siempre estás allí señor para nosotros pero nosotros somos quienes nos alejamos al permitir lo que no te agrada en nuestras vidas perdona toda iniquidad lava y purifica nuestros corazones que a veces debilitado por las circunstancias influenciado por malas amistades o aún por nuestro entorno se deja llevar y comenzamos poco a poco a menguar en la fe y en nuestra devoción y amor por ti gracias porque hoy estoy aquí junto a ti en este lugar secreto y de restauración donde soy purificado lavado y donde recibo nuevas fuerzas y fe para continuar gracias porque no tengo temor porque tú me ayudas a permanecer firme y si me equivoco me levantas y me diriges nuevamente por el buen camino todos nos hemos descarriado todos estábamos sin Dios y sin esperanza pero por tu gracia enviaste a Jesús quien nos purificó y perdonó transformando nuestro interior y haciendo de nosotros una nueva criatura hecha a la imagen de Dios esa es ahora mi verdadera identidad dame la fuerza y el poder para andar en mi nueva naturaleza porque ya no soy un mísero pecador sin esperanza no soy hijo amado y perdonado por siempre que maravillosa noticia hemos sido libres de las garras de Satanás y de su cautividad somos libres ahora para caminar en la luz en verdad y en victoria libres del pecado libres de la depresión libres de la esclavitud de la miseria y el dolor si señor pido creo y declaro toda esta bendición en mi vida en el nombre de Jesús amén oremos por protección y liberación conforme al salmo 54 que dice ven con tu gran poder oh Dios y rescátame defiéndeme con tu poder escucha mi oración oh Dios presta atención a mi ruego pues me atacan desconocidos gente violenta trata de matarme no les importa Dios en lo más mínimo pero Dios es mi ayudador el señor me mantiene con vida que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra haz lo que prometiste y acaba con ellos sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti alabaré tu nombre porque es bueno oh señor pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos bendito salvador por tu nombre sálvanos tu nombre que es sobre todo nombre amado señor nos provee refugio y seguridad los santos del antiguo testamento en ocasiones pedían que tú oh Dios obres y los salves por amor a tu nombre por el respecto que tienes hacia ti mismo que nunca cambias y a causa de tu pacto proteges a tu pueblo hoy nosotros a través del nombre de Jesús obtenemos la salvación el perdón y todas las promesas de bendición sólo a causa de su maravilloso nombre y del pacto que tenemos contigo a causa de nuestra fe en Jesús por ello tú dices en segunda de corintios capítulo 1 verso 20 todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo por ello sé que mi protección y seguridad son una realidad el nombre de Jesús es mi garantía de salvación David estaba perseguido por sus enemigos y nadie lo aceptaba o socorría él tuvo que esconderse en una cueva al ser despreciado por todos y aunque nadie esté a nuestro lado aunque pensemos que estamos solos si no vemos una salida tú Señor eres nuestro refugio seguro jamás nos abandonarás y tus oídos estarán atentos a nuestro clamor nuestras peticiones son oídas en la audiencia real por tanto no diré palabras sin sentido pondré mi alma y corazón en esta charla secreta el salmista exclamó y aquí Dios es mi ayudador cuando miramos con detenimiento y con los ojos de la fe comprendemos que un gran vencedor campeón invencible es quien está de nuestro lado es poderoso en batalla y su grandeza es incomparable ya no hay temor ni quejas cuando la fe es avivada pues esta elimina los miedos ya no hay angustia o tristeza sino júbilo y alabanzas hacia aquel que levanta el escudo de su omnipotencia para protegernos y la espada de su poder para ayudarnos poco nos importa el desafío o las provocaciones del enemigo mientras tenemos la defensa de Dios porque el Señor está con los que sostienen mi alma si Dios es por mí quien se levantará en contra de mí aunque los hombres y los demonios pretendan ser mis destructores no prevalecerán mientras Dios sea mi ayudador el Señor está con los que sustentan mi alma el Señor es el que sustenta mi alma y evita que me canse en mi trabajo y me hunda bajo mis cargas Él es quien produce paz en mi corazón y quita la ansiosa inquietud mi alma que es sede de mis emociones y actividades mentales está sustentada y tranquila porque Dios es quien cuida de mí por tanto te alabaré anticipadamente aunque todavía no estés disfrutando la victoria igualmente te ofreceré sacrificios de alabanza porque al mirar el pasado veo una y otra vez tu fidelidad nunca me has soltado siempre me has socorrido y lo harás hoy y siempre te alabo y bendigo poderoso Padre del cielo pido creo declaro y recibo toda esta bendición en el nombre de Jesús Amén suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com estamos para de